Spore, el juego en el que empiezas siendo una pequeña célula, vas evolucionando, te conviertes en un animal de tierra, después eres una tribu, después dominas el planeta y después dominas el universo. Pero para lograr dominar el universo, empezamos como una pequeña célula y tenemos que decidir si queremos comer plantas o queremos comer carne. Así que vamos a comer plantitas y va a ser en dificultad normalita, dificultad normal y se va a llamar el Plechinator, el Plechinator es nuestra pequeña célula, empezamos, wow, oh my god, un sol, estamos en medio del universo. Va a ser el Big Bang, va a explotar acaso, oh my god, que es eso, es como un meteoro, como un meteorito. Uh, el meteorito va a caer en el planeta y seguramente nosotros venimos ahí en el meteorito, una pequeña, pequeña célula, que fuerte suena esto, me está reventando los oídos. ¡Tum! Caímos en el planeta, no, destruimos el planeta, pero está bien porque así podemos nosotros vivir, así podemos existir, wow, ok, está la piedra ahí, seguro venimos en esa piedra. Una pequeña célula llamada Plechinator, ahí está, se rompe, ahí está Plechinator, ok, fase microscópica, en sport todas las decisiones que tomas influyen en tu futuro. Como célula tu misión es comer, crecer y evolucionar, el crecimiento se mide en tu barra de avances, aquí abajo me imagino, ok, ok, pero somos una pequeña célula, mira, eh, Plechinator, mira los ojitos, está toda cute, estamos todos bonitos. Vamos a comer, me imagino que esto es planta, ahí está, oh, somos una pequeña célula microscópica, como de este tamaño y tenemos que comer todas las plantitas, ok, para poder crecer, me imagino, wow, está super pro. Vamos a comer todas las plantitas en el mundo, wow, ya crecimos, oh, oh my god, ese tiene, ese tiene picos, oh my god y ese tiene boca, esos se ven agresivos, hay que tener cuidado, somos una pequeña célula pacífica, ok, yo no quiero meterme con nadie, lo único que quiero es crecer, cuidado que ese tiene boca, ok, ok. Wow, ese está enorme, tiene 1800 ojos, no, se lo comió, ok, que es eso, vamos a agarrar eso, wow, una nueva parte, una púa, atacar y romper, ok, como me la pongo, ok, hay que comernos las pequeñas plantitas, hay que comernos las plantitas, venga, venga, oh, ya estoy todo gordo, estoy todo obeso. Este me quiere morder, este me quiere morder la colita, no, 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 hey, vamos, playinator, wow, soy masivo ahora, oh, ve el tamaño de esa planta, dude, mira, ese tiene picos, wow, no, no, me estás marcando, se quiere comerme colita, se quiere comerme, no, 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 alejate de mí, alejate de mí, ¿cómo, cómo avanzo más rápido? Oh, alejate, por favor, gracias, vamos con la corriente, máxima velocidad con la corriente, ok, comemos eso, ya casi crecemos, pero me sigue queriendo asesinar, au, me picó, vamos a alejarnos de esa cosa asesina, pero mírala, me sigue queriendo comer, acá hay otro, acá, no, no me piques, por favor, au, oh my god, lo odio. Ahí hay otro de estos asesinos, oh my god, oh my god, y este me quiere morder, ok, ya, ya, lo bueno es que ya soy más grande, a ver, ¿qué pasa si le pico? Au, creo que podemos evolucionar porque estamos demasiado chafas todavía, oh, sí, mira, ahí hay otro de mi especie, ja, ja, a ver, ¿qué pasa ahora? Uh, ok, dejaron un huevo, creo que podemos modificarnos adentro del huevo, ok, sí, podemos elegir, ¿qué queremos? Podemos elegir una boca, eso podría estar bien, unas púas y esto no me alcanza para las dos, o a lo mejor simplemente podemos ir más rápido con esto. Ahí, cuatro, cuatro para ir más rápido, cuatro para ir más, wow, ¿qué te parece que ponemos un ojo en medio del cuerpo? Eso creo que no es muy inteligente, creo que eso, wow, ok, 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 así podemos modificar nuestros huesillos, ok, ja, ja, vamos a hacer así, con una pequeña cabeza y un ojo en la cabeza, oh, ve que pro, sí, me gusta este, me gusta este nuevo, esta es una nueva especie, ah, ok, y lo podemos cambiar de color, uh, vamos a hacerlo azul plechi, azul plechi, sí, 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 plechango, este se llama plechango, ok, Ok, perfecto, me gusta plechango, uh, le podemos poner puntos, le podemos poner, sí, oh my god, qué feo es, sí, ja, 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 me gusta, el plechango es una versión modificada del otro, porque mira, este es mucho más rápido, oh, wow, un árbol de comida, un árbol, eh, esto no es un árbol, esto no tiene nada que ver con un árbol, pero puedo comer a velocidades súper veloces, no, aquí hay uno que come, ah, ya se tiene una boca, cuidado, elegí el peor color, porque soy del mismo color que el fondo Y me cuesta trabajo diferenciarme del fondo, ok, vamos, a lo mejor así no me atacan tanto, eso puede ser, me acabo un flageo, el plechango es súper pro, no, 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 me quiere morder otra vez, otra vez, es que, ah, come, 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 comete todo el árbol, wow, me puedo comer todo, oh my god, qué es eso, qué es esa cosa, corre, 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 plechango, ja, 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 creo que fue una mala decisión ser herbívoro en un mundo donde todos son carnívoros y te quieren asesinar, no, ah, me mordió la colita, no, no, no me muero, me muerdas, yo solo quiero ser feliz como una lombriz, wow, ahora les ves, está gigantesco, aquí, aquí, aquí es donde llegamos los herbívoros, venga, oh, vamos, oh my god, au, deja de morderme, no me muerdas, please, soy tu amigo, soy tu amigo, los plechangos son amigos de comida, ja, 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 Necesitamos picos. Uh, cuestan 10. Me puedo poner más de uno. Unos piquitos en la colita porque siempre me quieren morder la colita y eso no me gusta. ¡Wow! Otros de lado para que no me peguen de lado. Así estamos más protegidos. Por lo menos ya no me pueden morder por aquí ni por acá. Y vamos a hacer de otro color. Vamos a hacer color manguito. Y nos vamos a seguir llamando plechango. ¡Wow! Mira nada más, qué bonito. Ahora sí, ya tenemos espinas para que no nos ataquen los carnívoros asesinos. Mira este carnívoro. ¡Oh, lo piqué! ¡Oh, lo piqué! ¡Ándale! ¡Corre! ¡Corre ahora sí! ¡Ay, ay, 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 no! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una mordida me mata! ¡No, no, 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 no! ¡Está crazy este! ¡Wow! ¡No! ¡No, no, 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 no! Por favor, no me... Por favor. ¡Wow! Agarre la nueva parte. Ok, 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 ok. Por favor, déjale a perseguirme. ¡Wow! ¡Soy grandote ahora! ¡No! ¡Te pico! ¡Te pico la boca! ¡Te pico la boca con mi pico! ¡Corre, plechito, por tu vida! ¡Ay, eso está lleno de picos! No sé cómo lo estoy haciendo para sobrevivir en este mundo cruel. Ok, va a morir. Voy a morir pronto. Estoy seguro. ¡Uy, que sí! Esa cosa que brilla. ¡Wow! ¡Otra parte! ¡Veneno! Podemos tener veneno. Eso está pro. Oye, sí, mejor nos hacemos carnívoros. Está muy difícil ser herbívoro en este mundo. ¡Órale! ¡Sí, tengo como 800 bocas! Me está persiguiendo este señor. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué plechito se va a morir! ¡No, no, 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 no! ¡Deja plechito en paz! ¡Oh, my God! Todos me quieren comer. Todos me quieren comer. ¡Pero qué cosa tan complicada! Me pueden morder la colita, pero tengo picos en la colita. Entonces, no está tan grave. No está tan grave. Estamos bien protegidos. ¡Ándele! ¡Lo maté! ¡Lo maté de un picazo! ¡Pícate contra mi pico! ¡Uh, soy súper, súper listo! ¡Au! ¡Ándele! ¡Au! ¡Soy súper listo! Mira, mira, mira. Ok, ya no tengo que huir de ellos. Me puedo dejar intentar morder. Y los mato con mi pico. ¡Los mato con el pico en la cola! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! ¿Si lo alcancé a matar? ¡Wow! Esos picos en la cola son lo más inteligente que he hecho en mi vida. ¡Wow! Esos de electricidad me dan mucho miedo. Vamos a ver si podemos tener nuevas cosas. Teníamos veneno y nos dieron otra parte especial, ¿no? Creo que sí. Ok, ok. Ahí está. Eléctrico para que no me maten. Y veneno. Ok. Uy, así. Así súper pro. Defensa eléctrica. Creo que estamos bien así. Y se va a seguir llamando plechango. ¡Vamos! Porque... Sí. ¡Oh, wow! Y además lo puse perfecto. Lo puse perfecto. ¡Oh! ¡Ve que pro estamos! ¡Oh, oh! Este es más eléctrico que yo todavía. Este es mucho más eléctrico que yo. Tengo que recargar los toques. No está tan padre. No está tan padre. ¡Wow! Lo reventé. ¡Oh, mire! Ese es como yo. Debería de enfocarme en comer en lugar de estar matando animales inocentes. Se supone que soy herbívoro. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago comiendo? ¡Wow! Ya somos súper gandotes. ¡Toma! Le electrocute el ojo. Para ser herbívoro soy bastante agresivo. ¡Oh! Ok. ¿Reactor? ¿Cuánto cuesta el reactor? No sé. Creo que ese es para moverme mucho más rápido, ¿no? Me gusta esto. Vamos a ver qué más podemos comer. Vamos a ver qué más. Aquí hay comida. Aquí hay comida. Aquí hay comida. ¡Venga! ¡No! ¡Wow! Ese salió a máxima velocidad. ¡Wow! Cuidado que te doy un toque. Te doy un toque. Soy súper poderoso. Me gusta mi electricidad. ¡Oh! Me quieren comer y los electrocute a todos. Acércate y te reviento, ¿eh? Te reviento, ¿eh? Mira lo que pequeño es. ¡Toma! ¡Wow! De uno lo reventé. Perdona. Perdona, amigo. Cuidado con ese que tiene ochocientas bocas y media. ¡Wow! Vamos a intentar reproducirnos para máxima velocidad. Venga, venga, venga. Hazte para acá. Hazte para acá. Vamos a hacer el mejor plechango del mundo. Mira. Máxima propulsión. Máxima fuerza y propulsión. Sí, 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 sí. Plechango mejorado. Plechango súper mejorado. ¡Oh! Sí voy mucho más rápido. ¡Wow! ¡Soy súper veloz! ¡Ja, ja, ja! Venga, venga. ¡Oh! Mira este. ¿Qué pasa si electrocuto a este? Nada. No pasa nada. ¿Dónde hay comida? No hay comida. Necesito comer. ¡Ándele por andar queriéndome comer! Ahí hay comida. ¡Wow! Aquí hay más comida. Ya casi, ya casi, ya casi. Una comidita más. Ya casi ya amamos la barra. No sé qué pasa cuando comemos la barra. A ver. ¡Wow! Algo está pasando. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ya tenemos cerebro! ¡Ja, ja, ja! Ya podemos pensar. Oh, bueno. Felicidades. Estás en el camino de la inteligencia. ¡Ja, ja, ja! Ponte los pies en la tierra. Vamos. ¡Wow! Ok. Así es como ha evolucionado el Plechango. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir a la tierra que nos depara. ¡Oh! Ok. ¿Podemos tener patas? ¿Y podemos tener huesos? ¡Oh, my God! Pero mira qué cosa tan extraña. ¿Y qué pasa si caminamos así? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿What? ¡Qué extraño está este animal! Vamos a ponerle esto aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feo está esto! Vamos a poner las espinas atrás por si me quieren morder. Y vamos a poner la electricidad enfrente. Electricidad atrás. Picos al frente. Para máxima protección. ¿Ok? Y vamos a ponerle unas patas. Estas me gustan. Ah, pero están al revés. ¡Pero están al revés! Olvídalo. Toda la estructura ósea está mal. ¡Oh, my God! ¡Wow! El ojo... Así dos ojos hacia adelante, ¿no? Todo bizco. Y esto así. Así mejor. Para ver lo más derp. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feos somos! Ya no vamos a ser rojos. Vamos a evolucionar una piel muy bonita. ¡Uh! Esto está horrible. Como de lagarto. ¡Oh, wow! Ok. Ese no está mal. ¡Oh, sí! Ese me gusta. Ese me gusta. ¡Oh! Está súper pro plechango. Ok. Plechango terrestre. Vamos a conquistar la tierra. Ahí vamos. Estamos saliendo del mar. Mira qué bonitos. Mis ojos todos pegados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! Estamos muy felices de haber salido. ¡Oh, my God! Somos ya toda una colonia. ¡Ja, ja, ja! Ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros de nido. Para evolucionar deberás encontrar las demás especies del planeta y ganar ADN. ¡Ja, ja, ja! ¡What! Vamos a comer fruta porque somos herbívoros. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué extraño está esto! Aquí hay más fruta. Aquí hay más fruta. Come. Come, anda. ¿Qué es eso? ¡Hola! Son mis vecinos, creo. A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira qué feos son mis vecinos. Fripo ojos saltones. Qué feos son los fripos ojos saltones. No, no tengas miedo, amigo. No tengas miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Se encontraron a una nueva especie. Si quieres hacerte amigo o enemigo de ellos, elige una actitud. Ok, vamos a ser amigos de los fripos. Canción de sirena. ¡Oh! Les cantamos. Les cantamos para ser amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Les gustaron nuestros cantos de sirena. Ok, ¿sí les gustaron? ¿Somos amigos? ¡Qué feo hablan fripos ojos salvajes! Vamos a encantarles. Soy súper encantador. Déjame volver a intentar con mis encantos. Vamos a cantar igual que tú, igual de feo. ¡Oh! Muy bien, ya somos amigos. Somos amigos. ¿O todavía no? Sí, somos amigos. Más me vale ser amigos, ¿por qué? ¡Ja, ja, ja! Porque soy herbívoro y cualquier cosa me puede comer. ¡Oh, my God! ¡Wow! Pero mira, qué velocidad de, 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 de velocidad. Impresiona a dos fripos ojos altones para aliarte, ¿ok? ¿A dónde se fueron los fripos ojos al... Acá están. ¿Quieres ser mi amigo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Voy a cantar como tú. Te imito, te imito. Somos amigos. Te vuelvo a imitar. ¡Qué feo suenan sus cantos! ¡Oh! Brazos. Brazos y pies. Vamos a tener brazos. Podríamos tener herramientas y cosas así. A ver, ven, ven, ven. Es la primera vez que vamos a evolucionar desde que estamos en el agua. Ok, haz tu baile, haz tu baile. Vamos a poner un huevecillo. ¡Qué cosa tan extraña! Ok. ¡Oh, my God! ¿Por qué ponemos huevos verdes? ¿Por qué? ¡Wow! O sea, ya no necesito esto. Ni necesito esto. Ni necesito esto. Somos criaturas de la tierra. No necesitamos maneras de movernos. ¡Wow! ¡Waterless! Ok, sí, me gusta. Me gusta. Vamos a tener brazos. ¡Wow! El cuello más largo del mundo. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Pero qué pasa? Así va a ser nuestro cuello. ¡Wow! Estos brazos me gustan. Estos brazos me gustan. ¿Qué onda con mi animal este? ¡Uh! Y podemos tener doble pata. ¡Uy! ¿Y si le ponemos dos patas? Más bien cuatro patas. Cuatro pares de patas. Somos como... Somos como... ¡Ah! Somos una jirafa con manos. ¡Wow! Solo vamos a tener un ojo ahí así. ¡Me gusta, me gusta! A ver cómo se mueve. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso, plechango! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa tan más espantosa! ¡Somos horribles! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Oh, my God! Y el detalle también gris. Somos la cosa más espantosa que ha caminado sobre la tierra. Vamos a ser todos verdes mejor. ¡Hermoso! ¡Es hermoso! Parece que estamos cubiertos de moco. ¡Me gusta! ¡Plechango el moco! ¡Oh, my God! ¡Somos horribles! ¡Plechango espantoso! ¡Oh, my God! Pero somos felices. ¡Oh, deje! ¡Gritan horrible! ¿Cómo camina con los bracitos así? ¡Vamos a buscar suerte en este planeta! Somos del mismo color que el piso. No me gusta. ¡Oh, claro! Tienen manos ahora. Pueden agarrar las cosas. ¡Claro! Yo pensé que iban a tener que bajar el cuello, pero no. ¿Qué es esto? ¡Oh, mira qué cosas tan horribles! ¿Qué es eso? ¡Oh! Ok, más ojos. Mejor vista. Hola, ¿cómo están? Tranquilos. Soy amigo. Tranquilo, soy amigo. Ok, más ojos. Ok. Ok. Camino como que voy muy decidido. Voy muy decidido. Descubre. ¡Wow! Ok. Escupir. Podemos escupir. Sí, sí, sí. Somos súper guapos. ¿Dónde están los fripos? ¿A dónde se fueron? ¿No estamos unidos por aquí? Aquí está su unido. ¡Hola! ¡Hola, fripo! He cambiado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Somos amigos. Hay que platicar. Ok. ¿Cantas? Yo también canto. ¿Qué más? ¡Eh! Somos aliados de los fripos. De los fripos. Ojos saltones. Podríamos intentar evolucionar pronto. ¡Hola! Vamos a cambiarnos. Ya no quiero ser verde. Ya no quiero ser verde. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Oh! Y si ya quiero ser carnívoro, no lo sé. Ok, así me gusta. Oh, esto se vería bien. Esto se vería... Así, con las manos para arriba. Todos espantosos. ¿Sabes qué? Estos brazos, mejor vamos a ponérselos en el cuello. En el cuello, así. Así. Oh, así. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa tan espantosa estoy haciendo! Pero lo amo. ¿Lo puedo hacer súper panzón? Oh, sí. Somos súper obesos. A ver si se mueven decentemente. Cada vez lo hago más espantoso. Funciona a la perfección. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo de otro color. Morado. A ver, morado. ¿Por qué estoy haciendo el animal más espantoso del mundo? No tengo la más mínima idea. Oh, my God. Es horrible. Es horrible. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Por eso no pone la evolución en las manos de una persona. Porque esto es lo que pasa. Oh, my God. ¡Qué bonita pose! Oh, my God. Tenemos tentáculos en los ojos. ¡Wow! ¡Vamos a calmarlo! Golpear. ¡Wow! ¡Wow! Soy gigante. Soy gigante. Vamos a dominar el mundo. Pero antes hay que comer. ¡Oh! ¿Podría alcanzar hasta allá? Claro. Tengo unos brazos súper largos. Esas son las ventajas de ser alto. A ver. ¡Claro! ¡Oh! Soy un genio, ¿ves? Mira. Hasta allá puedo alcanzar. ¡Wow! Esta panza espantosa es para poder guardar comida para largos viajeros. ¿Qué son estos? A ver si no se burlan de mí. A ver si no me hacen bullying. Porque soy gordo, morado y tengo los brazos largos. Soy como Barney, pero con brazos largos. A ver qué encontramos por aquí. Algo bonito. ¡Wow! Ok. ¿Qué te parece que nos hacemos enemigos de estos? Te voy a dar un zarpazo. ¡Wow! Toma, ¿eh? Te golpeo con mis uñas. Te rajo, te rajo. Te muerdo y te rajo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que lo puedo comer? Ah, dice que no. ¿Qué? ¿What? Me estoy haciendo carnívoro. Recuerda que los carnívoros solo pueden comer carne. Los hervidos solo pueden comer fruta. De todos modos me lo comí y no me importó. Vamos a atacar a este. Vamos a atacar a este. Este pobre ni la debe ni la teme, pero ni modo. Es la misión. Es la misión. Es la misión. El ojo cuajo. ¡El ojo cuajo! Me gustó el nombre. Ojo cuajo. Uy, nos comimos a tres ojo cuajos. ¿Qué es esto? Esto de los brazos largos es la mejor idea que he tenido en mi vida, ¿eh? Soy un genio. ¡Wow! Podemos agarrar la fruta que nadie más puede agarrar en el mundo. Somos súper listos. Hay que caminar. Hay que caminar y encontrar nuevas partes para poder evolucionar. Este es un croco. ¡Qué feos son ustedes, crocos! Pero los respeto porque son redondos como yo. Son sagrados los animales redondos. Estos no son redondos. Uy, pero aquí hay muchas partes. ¡Oh! Pero tienen cuello largo y son morados y tienen un ojo, así que se les respeta. Ah, no, no es cuello. Es una cola. Es casi lo mismo. ¡Wow! Esos se ven súper fuertes. Esos se ven súper fortachones. Esos están de miedo. ¿Cómo se llaman? Alfa Bruzo. Uy, de eso sí me quiero hacer amigo, ¿eh? Hola, Alfa Bruzo. Oh, my God. Estos se ven de miedo. Te voy a hacer una pose que no vas a poder resistir. Vas a querer ser mi amigo. ¿Viste qué bonita pose? Mira, podemos ser a súper amigos. Podemos ser súper amigos. ¡Oh, qué bonita pose! ¡Pero qué bonita pose! Mejor vámonos de aquí, que estos tienen mucha fuerza y seguro de un sopapo me matan. Vámonos de aquí. ¿Qué es eso? Esos se ven agresivos, ¿eh? Todos sabemos que los momonos son súper agresivos. Vamos a robarles unos huesos a los momonos. Ok. ¡Uh! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow, wow, wow! ¡Calmando! Momono Crazy. Te rajo, ¿eh? Te rajo, soy más listo que tú. No es cierto. No es cierto. Oh, me va a rajar. Me va a rajar. ¡Me mató! ¡Guerra eterna contra los momonos! ¡Guerra eterna contra los momonos! Solo mataron a uno de la especie. Ya somos uno nuevo. Ya acabamos de nacer. Los obvio. Ok. La misión es cazar a cuatro momonos. Con muchísimo gusto. Y vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Aquí, contigo. Ten. Vamos a reproducirnos. ¡Qué bonito se estiran los brazos! ¡Somos horribles! ¡Somos horribles! Ahí está. Pongo un huevecillo. Se dice que en esta gran barriga guardamos vida. Necesito una boca. Decente. ¿Qué boca puedo agarrar? Uy. Uy. Esto me gusta. Escupir. Les podemos escupir a los momonos. Sí. Desde aquí. ¡Fua! Les vamos a escupir. Les vamos a escupir en la carota horrible. ¡Wow! Sí, sí, sí. Máxima agresividad. Oh, my God. Soy un genio. Ve que hermoso es. Como una mantis. Como una mantis. Así. ¡Fam! Le vamos a dar. ¿Quién dijo que la evolución no podía estar en manos de Plechito? Mira nada más esta atrocidad que estamos haciendo. Uy. No se la esperan. No se la esperan. Además, están escondidos atrás de los brazos. ¡Huaz! Podemos poner unos cuernos. Unos cuernos. Aquí. Unos cuernitos. Oh, en forma de corazón porque somos moraditos. No tenemos boca. Necesitamos una boca. Necesitamos una boca. Hay que quitar esto. Necesitamos boca. Este. Oh, my God. ¿Podemos tener bocas en los brazos? No, gracias. Somos feos, pero no tanto. Ahí está. Uy, qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa. Sí. Estamos listos. ¿Qué onda con esa boca que flota por el aire? Mira nada más. Mira nada más. Ya nos podemos defender. Ya nos podemos defender. Venga. ¿Qué es esto? Más ojos. Ok. ¿Dónde están los momonos o esas cosas horribles? ¿Dónde están los momonos? Esos son los únicos que me interesan. Oh, ahí están. Ahí están. Estamos listos. Estamos listos para el ataque. Ve a uno. Ve a uno que está alejado de la civilización. Te voy a escupir en la cara. Te voy a escupir en la cara para que veas lo que es bueno. Vamos. Wow. Me van a rajar. Me van a rajar. ¡Corre! ¡Corre! ¡Retirada! ¡Retirada! Todavía soy muy gordo y débil. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No, no, no! ¡Corre, plechito! No sé qué estaba pensando. Tengo el pico en el ojo. ¿Puedo comer frutita? ¿La frutita me ayuda? Vamos. Agárrala. Eso. Tengo muy poquita vida, ¿eh? Ok. Agarra eso. Agarra otro. Perfecto. 12 de vida. Estamos listos para seguir con la batalla. Vamos de regreso. Vamos de regreso. La inteligencia es lo que nos va a permitir vencer a los monomos. La inteligencia siempre triunfa. A ver. Vamos a ver. Carajo, te voy a escupir. ¡Oh, le puedo escupir desde lejos! Pero no vengan todos por mí. Solo uno. Son demasiados. Uy, inteligencia. Inteligencia ante todo. Inteligencia ante todo. No, 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 no. Aléjate de mí. Pero míralos están súper enojados. No sé por qué. Si solo llegué a escupirles. Oh, no, 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 no. No me agarres, no me agarres, no me agarres, no me agarres. Aléjense de mí. Escupición. Aléjate. Ayúdame, ayúdame. Me van a matar, me van a matar. ¡Bah! Me rajaron otra vez. No puede ser. Tenemos que mejorar. Tenemos que evolucionar, ser una raza superior y después vencerlos. Es lo único que podemos hacer en la vida. Comer, comer. Está bien. Pero bueno, aquí vamos a dejar este video. Espero que te haya gustado. Si quieres que siga la serie, comenta, plechito, me gustó. Queremos ver cómo acabas con los monomos. Aquí te dejo otros dos videos para que siga la diversión. Y suscríbete dándole clic ahí. Pero bueno, nos vemos. Adiós. ¡Puuh!